Por cuarto año consecutivo se llevó a cabo el foro sobre la calidad de la educación costarricense, con el objetivo de dar a conocer los avances que se alcanzan a la fecha. En esta ocasión le correspondió a los 10 supervisores en Pérez de León, da los informes de cómo se trabaja el tema. Roberto Vargas, supervisor del circuito 09 y coordinador de la actividad, explicó que se trabaja en el tema para mejorar la gestión en las diferentes instituciones. Se hicieron trabajos voluminosos, trabajos extensos, y a partir de ahí hemos venido creciendo, hemos venido trabajando en forma seria hasta este año, que quisimos evaluar de alguna manera, sacar a la luz, el trabajo que han hecho propiamente cada uno de los supervisores, en dos grandes temas. Uno, la gestión propia del supervisor, en lo que es la implementación del modelo, y el otro tema es el impacto real que ha causado en los centros educativos, en los mismos docentes, en el resto de los usuarios. Indicó además que en los diferentes centros educativos se incursiona de una forma seria en el plan anual, por lo que era necesario que en esta oportunidad los mismos supervisores dieran a conocer lo que se hace. En esta oportunidad pudimos ver que sí, que los supervisores han incursionado, en su mayoría, en forma seria, preparando agendas, estructurando un plan anual que les permite desarrollar todo el proceso de implementación, participando y dirigiendo las reuniones con sus equipos de calidad del circuito propiamente, en la parte de capacitación y autocapacitación a los equipos, tanto circuitales como de centros educativos. Este modelo de la calidad de la educación se trabaja en varias etapas, dentro de las que se incluye un ambiente propicio donde se involucran a los estudiantes, padres de familia y funcionarios, pero también hay una autoevaluación donde se analizan 28 criterios. Nosotros lo hacemos todos los años, desde hace cuatro años, este fue el cuarto, donde en cada uno de los años se han expuesto diferentes temas alrededor del modelo de evaluación de la calidad. En este caso, pues consideramos que serían los supervisores los que iban a exponer lo que ellos han hecho y cómo ha impactado en los centros educativos y en el mismo circuito además. La información que se recopiló de este foro se analiza para emprender el trabajo para el 2017. La información, primeramente, se sacan algunas conclusiones, se hace una memoria, se analiza esa memoria, se analizan las conclusiones para tomar decisiones. Eso nos permite fundamentar lo que se va a hacer para el año, en este caso 2017. Lo que se busca con este modelo es la satisfacción de necesidades educativas de la persona, comunidad y sociedad, mediante un proceso que potencie el desarrollo humano.